Buenos días al auditorio del diario presente, les saludo en esta ocasión nuevamente desde la nave 1 del parque Tabasco Dora María, en donde hoy culmina el sexto foro organizado por la Coparmex OYEP 2017, en donde se encuentran las empresas del sector energético, donde la mayoría son locales y también hay presencia de corporativos internacionales. En esta ocasión aquí me encuentro con una de las expositoras que representa una empresa tabasqueña. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Rodríguez Pérez, trabajo en la empresa Tagal SADCB. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar acerca de lo que nosotros hacemos y de cómo nosotros ayudamos a la economía del Estado y a las familias tabasqueñas. Sí. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la compañía? Tagal SADCB es una empresa distribuidora de combustible, el mayoreo. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. Hacemos servicios a diferentes industrias, no solamente la petrolera, sino la comercial, la naviera, la de la construcción. Cualquier empresa que necesite combustible diésel, ahí estamos nosotros. Sí. Y dices que llevan más de 20 años. ¿Cuál ha sido la experiencia que han ido ustedes adquiriendo? Me imagino que han trabajado con diferentes, bueno, trabajan con Pemex, pero ahora van a trabajar con nuevas operadoras, ¿no? Efectivamente, Tagal fue la primera empresa distribuidora de combustible al mayoreo. Entonces, también fuimos los primeros en ser los prestadores de servicio en Api Dos Bocas. Y desde siempre, Pemex ha sido nuestro único y principal proveedor hasta el día de hoy. Pero con la apertura de la importación de combustibles y próximamente ya el próximo mes que se abre a esta zona de Tabasco, pues ya nosotros estamos preparados, ¿verdad? Para ofrecer diferentes precios, diferentes tipos de calidad en el producto, dependiendo del tipo de cliente que lo necesite. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros? Pues buscando, por ejemplo, este tipo de espacios para darnos a conocer, para conocer, este, alguna, o llegar a tener alguna alianza con alguna empresa que esté dentro del ramo. Y esperamos ya el próximo mes, este, estar a la vanguardia, estar a la, como están ya los otros estados del norte, que ya tienen una, el precio abierto y ya lo pueden manejar de diferente forma. Sí, el próximo mes que ya empieza la liberación de los precios de las gasolinas, ¿ustedes qué es lo que van a hacer para no quedar fuera? Claro, primero que nada estamos, la dirección general de la empresa, ¿verdad? Es la que está escuchando todas las propuestas, porque sí hemos recibido propuestas del extranjero, propuestas también a nivel nacional, pero nosotros, la empresa se va a decidir por aquella que cumpla con todos los requisitos que pide la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿verdad? Que, primero que nada, que tengan el permiso para poder traer el producto y que el laboratorio que respalde la calidad del producto sea el que sea permitido por la CRE. Entonces, de momento, estamos escuchando todos y seleccionando las mejores opciones y la que cumpla con todos los requisitos legales, fiscales, pues que pide el gobierno de México. En el caso de ustedes, como empresa asentada en Tabasco, cuentan ya, me imagino, igual con sus certificaciones, digamos que están a las necesidades del mercado, ¿no? Claro que sí, el cliente cada vez es más exigente, los requisitos cada vez son mayores en todos los aspectos, no solamente en los legales, sino también en el cuidado del medio ambiente, en ser una empresa sustentable y que apoye a la comunidad. Nosotros estamos en camino a ser una empresa socialmente responsable y como te comenté hace un momento, al ser prestadores de servicios de API, API año con año da un sello, el sello Dos Bocas. Tagal ha tenido la fortuna de tenerlo los tres años consecutivos desde que lo implementó y ahora estamos a punto de recibir el de empresa limpia. Eso por parte de las autoridades que nos los piden. Pero ya como iniciativa propia también, Tagal es una empresa certificada en la norma ISO 9001-2008 por la empresa IQS. Entonces ya es el segundo año también que estamos certificados en cuanto al proceso de suministro de combustible. Pero pues hay mucho más cosas que hacer, ¿verdad? El desarrollo del personal, capacitación del personal y pues dependiendo también de cómo se va aperturando el mercado, pues nosotros vamos avanzando también. ¿Ustedes pueden transportar diésel, gasolina también? Nosotros somos distribuidores de combustible diésel solamente. Solamente. Tenemos, podemos llevarte el suministro en todo el Golfo de México, desde Tampico hasta Progreso. ¿Cómo lo hacemos? A través de camiones de diferentes capacidades y a través de barcos abastecedores. Entonces le surtimos combustible a los barcos que pegan a muelle, ya sea en el muelle de Coatzacoalcos, en Veracruz, en Tampico o fuera del área de muelle, lo que es el área de plataformas. ¿Y esto lo han venido haciendo durante 20 años? Durante 20 años. De hecho te digo, fuimos la primera empresa que obtuvo el contrato de distribución al mayoreo. Después ya llegaron otras empresas, ¿verdad? Y pues bueno, ya hay más opciones para los clientes. Y ahora, ¿con quién han tenido ustedes acercamientos? Ya hay nombres nuevos, me imagino, con los que podrían hacer negocios. Bueno, de momento solamente con Pemex, como te digo, y de las alianzas que buscamos, buscamos alianzas con los proveedores de control de combustible, con empresas transportistas, igual que nosotros. Hasta este momento ese es el tipo de alianza que buscamos. Pero te digo, el estar aquí en este foro, ¿verdad?, que hace presencia de diferentes gobiernos, de diferentes estados, claro que sí, mi jefe, pues toma plática con ellos, ¿verdad?, con la posibilidad de trabajar de la mano, porque pues se necesita ayuda tanto del gobierno como de las empresas privadas para salir adelante en este nuevo reto que se nos presenta. Esta empresa asentada en Tabasco, ¿cuántos empleos genera aquí en la entidad? Mira, aquí solamente la base somos 30 personas. Te estoy contando ya los administrativos, los operadores, personal de seguridad, todos son tabasqueños. Sí. Claro que es de diferentes municipios. Sí, pero me imagino que igual, como ya que dice, que pues en embarcaciones, igual es una empresa grande, ¿no? Fíjate que por el número de empleados somos considerados como una empresa, una mini empresa, pero por el monto que manejamos, ¿verdad?, de ventas, ya nos suben a mediana empresa. Sí, sí, sí. Bueno, pues algo más que nos quisiera agregar, porque pues igual hoy culmina el foro petrolero. Pues invitar, ¿verdad?, a las personas que no han tenido la oportunidad de visitar cada uno de los stands, pues los invitamos a que vengan, a que ya es el último día del foro, y pues principalmente que visiten el stand de Tagal. Estamos ubicados aquí, y este, pues para darle mayor información sobre los servicios que hacemos, tenemos por ahí un video con todas las actividades que hacemos, ¿verdad?, y que conozcan un poquito más de esta empresa que ya tiene más de 20 años en Villahermosa. Estamos ubicados en Ciudad Industrial, y pues es una oportunidad para conocer gente del medio y trabajar juntos, ¿no? Saber quiénes son los que vamos a estar, pues presente ya en el próximo mes, que es la apertura de precios, y bueno, que se va a necesitar de la ayuda y colaboración de todos. Bueno, pues, bueno, pues como lo han escuchado, pues es una muestra de que en Tabasco, pues sí hay empresas, pues capacitadas, y que durante muchos años, 20 años, pues no son fáciles, que se han estado inmersos en el sector energético, y pues eso da también certeza para aquellos que dicen que, pues no hay mano de obra calificada en la entidad, sino pues... No, no, totalmente en desacuerdo. Sí la hay, y la hay porque por eso prestamos el servicio. Nosotros atendemos clientes extranjeros. Entonces, al hablarte de las embarcaciones, porque estamos atendiendo gente de Holanda, de Malasia, empresas japonesas que llegan al puerto de Dos Bocas, italianas, por supuesto norteamericanas. Entonces, ellos sí piden un total de requisitos que hay que cumplir para poderles suministrar un litro de combustible. Claro que sí hay personas capacitadas aquí. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en la nave 1 del Parque Tabasco de la María, en el último día ya del foro organizado por Dacoparmex.